Se iba el agua en el pueblo y todos iban a buscar agua. Como yo veía a los demás buscar, o en carro, o a veces en moto, o a pie, yo también quería, pero lo iba a buscar en la bicicleta. Se colocaba mis dos tobitos en el cajón y así, llenaba los tobos con agua y luego me regresaba. Quedaba cerca, tampoco mi mamá sabía porque no le gustaba que andara así en la bicicleta porque era peligroso, me podía caer y así. Pero tal vez de allí esas actitudes o esas estresas que iba agarrando desde pequeña también fueron parte de mi formación como tal. ¿Y cómo fue que te metiste en la práctica del ciclismo ya como un deporte? Fue ya a los 20 años que vine a Carteos Capriles y pues quedé fascinada del velódromo y me encantó. Pero fue bonito porque el día que llegué acá sentí que había una energía tan bonita en todas las personas que estaban montando bicicletas y el compañerismo, el ambiente que había. Todo eso me enamoró también porque es como un compartir, como que estaban disfrutando andar en bicicleta. Para mí eso era bonito porque como que me hizo recordar el tiempo donde yo también cuando estaba pequeña y estaba en mi casa, en mi pueblo, que también lo hacía. Es como revivir eso y no sé, se despierta esa pasión así como que por querer montar bicicleta. Esa pista es como que peligrosa porque es pulida y se ve rápido. No resbala porque está hecho, los cauchos están hechos para que en esa pista no resbale. Igual la pista de cierta forma también tiene una pintura que no permite que eso suceda. Entonces lo que pasa es por la parte donde está el penarte, donde está la más alta, es allí donde está el grado de dificultad. Pero entonces ya como que esa adrenalina, esa sensación, tú querías darle más rápido, más rápido para pasar y poder subir y que no te pasara nada. ¿Recuerdas cuando comenzaste a competir? Mi primera competencia fue en Ruta, en Valle de la Pascua, en Estado Huarico. Y fue allí donde hice mi primer lugar, pero fue como preparación para el próximo competencia que era el objetivo principal de la preparación, que era en Lara, en el campeonato nacional en Lara. Allí hice varios eventos y pues me fue bien. Y no gané medalla de oro, pero sí gané experiencia y gané una medalla de plata. ¿Recuerdas tu primer triunfo importante? Era un juego panamericano donde todos estaban pendientes y pues yo en esa competencia hice oro en la velocidad por equipo, conjuntamente con mi otra compañera Daniela Real. Y pues todo fue un proceso para llegar allí, pero bueno, emocionante. María Estela, ¿de quién o de qué se acuerda uno cuando gana una competencia? Es agradecerle a Dios por todo lo que te ha dado y en ese momento así, bueno, gracias Diosito, lo logramos. Porque lo dices en forma general, porque ahí está incluida tu mamá, mi familia, las personas, los entrenadores, las personas que te apoyaron luego de Venezuela. Ese orgullo de ser venezolano así, creo que ¡ah, lo logré! Es muy emocionante porque es como una satisfacción de haber logrado lo que te ha propuesto. ¿Y cuando suena el himno? En realidad es una emoción indescribible. Se te eriza la piel, te dan ganas de llorar, muchas emociones. Porque estando lejos te sientes en tu pueblo, en tu casa, en tu país. Es una emoción, es algo que todos queremos en cada competencia. Yo quiero escuchar a mí, que yo quiero ganar. Por lo que me cuentas, María Estela, es muy duro llegar, ¿verdad? Sí, Ivana, es duro llegar, pero con constancia, dedicación, ese trabajo que se hace diariamente, esas ganas que tú tienes, esa actitud, con fe y esperanza, y no faltando a los entrenamientos, se puede lograr. Precisamente ahorita voy a entrenar. Si quieres, vamos y así conoces mi mundo. ¡Ah, ok! ¡Gracias! ¡Vamos! Ahora que sabía algo sobre sus inicios, me encantaría que me explicara más en qué consiste el ciclismo de pista. Logros de la Patria se traslada al Estado Táchira. El periodista Carlos Sierra estará conversando con el gobernador José Viel Mamora sobre los logros en materia de seguridad, producción y abastecimiento en la entidad. El Táchira tiene una visión perfecta de lo que queremos para el país. Trabajo, producción, amistad, cariño y mucha familia. No te pierdas, Logros de la Patria. Hoy, 7 de la noche, por PDVSA TV. Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Que reine la paz en mi patria Venezuela Que se abraza el padre al hijo Que el nieto abrace a la abuela Que el plato del vecino por el bar Que se abraza el padre que vuelva Que en la mesa el dominó Que el único juego encierra Que este caso sea oración por la paz de Venezuela Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Que la calle se haga plaza Que la plaza se haga iglesia Que la iglesia sea el encuentro del que tenga y que no tenga Que mi Dios se haga presente en el patio de la escuela Porque allí late el futuro de la paz de Venezuela Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Musulmanes y cristianos Abrazarse ya debieran De arriba hay un mismo cielo Y debajo una misma tierra Como clamaría Francisco, Luther King y hasta Mandela De Gandhi y hasta el Dalai Lama por la paz de Venezuela Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Que reine la paz en mi bella tierra Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela Que reine la paz en mi patria Venezuela Que reine la paz en mi heart en mi patriaória Un solo hino nacional y una sola bandera Que reine la paz en mi patria Venezuela cumpliendo así con el legado de nuestro presidente Bochá de Fía de crear una patria nueva, una patria socialista. María Estela Avilera, campeona panamericana de ciclismo, se dispuso a entrenar en este maravilloso y mágico espacio. Se cambió y rápidamente comenzó su ritual diario. Quedé sorprendida al ver la intensidad con que lo hace. Verla entrenar y disfrutar de su deporte. Con tanto amor, es inspirador. Ahora que sabía algo sobre sus inicios, me encantaría que me explicara más en qué consiste el ciclismo de pista. Maristela, ¿está donde están las famosas pistas donde entrenas? Sí, Ivana, esta es la pista. Este es mi velódromo donde paso la mayor cantidad de mi vida. ¿Y cómo se llama esta pista? Es un velódromo, pero con forma de óvalo. Ah, un óvalo. Es como un círculo, pero estirado por las puntas. Y también depende la pista también, pero este es un poco más ovalado. Tiene más recta y es más peraltado. ¿Pero siempre corres en la misma distancia o hay distintas pruebas? Hay varios tipos de pruebas, tanto en hombres como en mujeres. Puede ser velocidad como puede ser semifondo. En la velocidad puedes encontrar los 500 metros, los 200 metros lanzados, el keiring con una moto. Cuando sale la moto y por decir el que llegue primero. También está la persecución, que es donde se coloca un corredor de un lado y del otro y el que llegue primero también. Pero todo en general es con un objetivo, que es darle lo más rápido en la pista para ser el primero en llegar. ¿Y tú en cuál compites? ¿Hay muchas Maristela? Sí, en mi especialidad como tal es la más corta, la velocidad. Los resultados que he tenido son en velocidad por equipo, que es conjuntamente con otra compañera. Yo hago la primera vuelta y mi otra compañera la segunda. Y es por el equipo que haga mejor tiempo, va a la clasificación y se disputa con la medalla con las otras que también hagan mejor tiempo. Ah, ya entiendo. ¿Y por qué las bicicletas son tan distintas? ¿Parecen espaciales? Ah, bueno, sí. En realidad las bicicletas de pista son especiales, porque son de piñón fijo y no tienen ni cambio ni freno. Entonces se necesita de mucha técnica para frenar, que se puede hacer en contrapedal. Y también una vez que tú estés en la bicicleta ya puedes mantener el equilibrio, pedalear, sentirte cómodo. Por eso también es la escuela, para enseñar, para montar la bici. Y es otro tipo de requerimiento, no es igual que el de la ruta, la bicicleta de ruta. Porque son diferentes bicicletas, una tiene un freno y otra no. Entonces esta específicamente es como la fórmula 1 de las bicicletas, o sea, lo más rápido. ¿Y el casco? ¿Parece de comiquita? ¿Por qué tiene esa forma toda rara? Ah, de comiquita, sí. Porque es aerodinámico, también es parte de la tecnología. Los lentes que están incluidos son cascos especiales. La tecnología también avanza con los cascos, porque son como cascos supersónicos. María Estela, cuéntame en qué consiste tu entrenamiento diario. Un entrenamiento con María Estela, bueno, incluye, depende de mi especialidad, de lo que hago. Pista, pues en la pista puedes trabajar la resistencia, la fuerza, la técnica, también la táctica de competencia que vas a hacer. Puedes hacer la ruta, puedes hacer el trabajo de recuperación, de resistencia. También el gimnasio, trabajo de fuerza, es un complemento dentro de la preparación que incluye todo eso. O sea, que no es solo montada en la bici, haces otras cosas también. Ah, no, claro, también es importante hacer el gimnasio, la recuperación, la alimentación, el trabajo con el psicólogo. Y, pues, en forma general, es un complemento de cosas para estar en la mejor forma posible en tu competencia. Porque siempre hay que prepararse para ganar, pues, dando lo mejor. Para eso tienes que hacer muchas cosas. Dentro de eso tienes que hacer lo mejor, con cada cosa que hagas. Entonces, con el cronómetro vas midiendo si vas avanzando o no. Y tú ves qué tiempo debes de hacer, qué tiempo bajas, subes y, pues, a ti te sirve para corregir, mejorar la técnica. Puedes decir, tengo que salir un poco más rápido acá, puedo salir un poco más lento aquí. Es cuestión de hacer, de tener una referencia para mejorar y hacer el trabajo como se debe. Y después de estar tanto tiempo montada en una bicicleta, ¿aún quieres seguir? ¿Aún sigues enfiebrada? Sí, todavía sigo enfiebrada, Ivana. Todavía no he pensado en dejar la bicicleta como tal. Pero sí, aún tengo esa fiebre desde cuando niña. Que esa energía incansable de que uno todo quería hacerlo en la bicicleta. Y si mandaban a hacer un mandado cualquiera, así como que, ah, voy yo, yo también quiero. Entonces, sí, para estar montada en eso. Y es una emoción, una pasión, que una vez que tú despiertas esa sensación o que te montas en ella, o te olvidas de todo lo demás. Me propongo seguir conociéndola. Antes, por invitación de ella, disfrutamos un poco de nuestras bicis y del velódromo. Amigas y amigos, el equipo de Logro de la Patria se trasladó a la ciudad de la cordialidad, San Cristóbal, Estado Táchira. Hablar de los logros y de su poder popular. No te lo pierdas. La inspiración de la misión, pues, está dada por el gigante que marcó pauta en este siglo XXI, como el comandante Chávez. Aquella historia de la perrita y su transitar y verla y le brotó esa humanidad. Ah, seguramente algún carro la atropelló. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chicos? Ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. Conocer a María Estela es un privilegio. Un atleta tan joven y con tanto éxito. Siempre me ha intrigado saber qué cosas hacen un campeón, qué valores, qué puedo aprender de ellos. No puedo perder esta oportunidad de preguntarle. María Estela, veo que este deporte es sacrificado. ¿Cómo haces para nunca desmayar y estar siempre con ganas y con ánimo? Sí, Ivana, el ciclismo es un deporte sacrificado, pero cuando uno ama lo que hace, siempre encuentra energías positivas en el ambiente, en el grupo y pues adelante. Los campeones nunca se rinden y los que se rinden nunca serán campeón. ¿Y cuando pierdes, cómo te sientes? ¿Mal, frustrada o triste? Sí, bueno, perdiendo también se gana y en mi caso a veces por milésimas de segundo se queda con el segundo o tercer lugar, pero en ciertos casos te sirve de experiencia para mejorar y pues no rendirse. ¿Y cómo haces para recuperarte y seguir? Cuando uno disfruta lo que ama y pues esa pasión que se siente por montar en la bicicleta, siempre vas a estar con una actitud positiva o ese contacto con la naturaleza, salir a pensar y pues llenarte nuevamente de energía para seguir haciendo lo que te gusta. ¿Y te ayuda tu carácter? En la bicicleta sí, porque en muchos casos tienes que ser muy agresiva, tienes que estar muy pendiente, alerta, estar tranquila en los momentos cuando tienes que controlar la ansiedad y pues todo eso influye, influye mucho en el momento de montarte en bicicleta si tienes miedo, si te caes y pues si te caes te levantas y te quedan las marcas, ah no, mira, me quedaron las marcas de la caída. Hay como un truco de hacer las cosas con alegría, como disfrutar lo que haces. Sí, se disfruta mucho, es recordar ser niño cuando estás en un lugar que te llena tanto y que te renueva cada vez que te montas en una bicicleta o que compites o que conoces nuevas amistades, así. María Estela, ¿qué otros valores, qué otras cosas hacen una persona convertirse en un gran campeón como tú? Bueno, mucha constancia, disciplina, trabajo, esfuerzo y pues amor, amor por lo que haces, por lo que te gusta y siempre vas a tener dificultades pero está allí como que la clave para que eso te salga bien y super. Y pues antes de las dificultades, no rendirse y seguir luchando por tus sueños. Es como un, como dicen, es como dicen cuando una gota no puede romper una piedra, pero miles de gotas constantemente en esa piedra sí pueden abrirlo. Y entonces es así. Ustedes para surgir necesitan de mucha gente, empezando por los padres. Sí, fundamentalmente empezando por mi familia, por mi padre. El apoyo es fundamental, además que es un deporte, por decir, un deporte costoso, sacrificado.